...que está pendiente de tu programa. Gracias. Bueno, este video que acabamos de ver, creo que ambos podemos coincidir que es algo trágico, ¿no? Un turista de otro país, indistintamente de cuál sea la nacionalidad, va a Cusco para conocer este legado hermoso que tenemos los peruanos, que es Machu Picchu, y lamentablemente, debido al paro que ha habido, debido a estos conflictos que se están dando en Machu Picchu, en Cusco, la señora, bueno, las narraciones son bastante explícitas, ¿no? Sus hijos o nietos durmiendo en el suelo, su esposo con diabetes, ¿cómo se llega a este punto? Mira, Francisco, es que las torpezas llevan a esto, ¿no? ¿Quién ha cometido cada vez? Mira, la torpeza de querer implementar a rajatablas un sistema sin poder sociabilizar, sin hacer los procedimientos de contrataciones correctamente, y eso lleva a esto, porque usted y yo vamos a estar de acuerdo en algo que es sumamente importante, que la actividad económica en el país no se debe afectar. Así es. Y, por supuesto, una de las actividades principales que tiene nuestro país, y que se debe potenciar tres, cuatro, cinco veces más, es el turismo. Entonces, nosotros desde nuestro despacho hemos advertido y hemos solicitado que se suspenda... Vamos un ratito, mientras se arregle el micrófono, y vamos a ver lo que ha sucedido este día, porque hace unas horas se ha suspendido justamente la huelga. Vamos a ver un video donde los mismos huelguistas o miembros del sindicato anuncian que se va a levantar la huelga. Vamos al video. ...la tregua por el día de mañana para que se lleve a cabo la mesa técnica y el machificio. ¡Levanten la mano los que están de acuerdo! ¡Yo me abstengo! ¡Vecinos! ¡Bájen la mano! ¡Los que no están de acuerdo! ¡Bajen la mano! ¡Hay en democracia! ¡Los que no están de acuerdo! ¡Bajen la mano, vecinas! ¡Los que no están de acuerdo que se dé tregua! ¡Levanten la mano! ¡Un voto! ¡Dos votos! ¡Tres votos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis votos! ¡Siete! En democracia se respetan las mayorías. Resumimos. El día de mañana se otorga tregua. Veíamos este video que nos ha llegado hace apenas unas horas donde se ha levantado la tregua, pero conversamos con el congresista Guido. Ya está el audio arreglado. Mencionaba usted que las torpezas de algunas personas para hacer unos contratos, haciendo referencia justamente al contrato que ha habido entre el gobierno y la empresa Jovenas. Sí. En algo que vamos a conseguir, Francisco, y todos los que nos están escuchando, incluidos mis hermanos de la región del Cusco, de manera especial, mis hermanos, que están dedicados a la actividad del turismo, que hoy se encuentran en una media lucha de Aguascalientes, del distrito de Machu Picchu, es que el turismo se debe cuidar, el turismo se debe proteger, el turismo se debe potenciar, porque es una de nuestras actividades económicas que genera recursos para poder atender las diferentes necesidades que tiene el pueblo. Por tanto, lo que sí no estamos de acuerdo es que se busquen supuestos argumentos para sacar ventaja. ¿Qué quiero decir? Aquí este problema la tiene el gobierno en manos. Si el día de hoy sale la ministra e indica, suspendo la aplicación o este contrato con Jovenas y que siga operando por 15 días o 20 días hasta esclarecer, o simplemente ni siquiera diría eso, sino voy a someter a licitación la contratación de una empresa y se acabó la situación. Entonces, es lo que pasa, es que no quieren hacer eso. ¿Por qué no quieren hacer? Porque han entregado a dedo y a los juzgueños no nos van a engañar con que la empresa que está elaborando el sistema va a cobrar 3.600 soles. O sea, eso no es la forma. Justamente para que no, o sea, 3.600 calculado para que no pase en licitación, en los procedimientos que ya están establecidos. Pero, sin embargo, las ganancias van a tener prácticamente, o sea, el pago, y la ganancia que va a lograr con eso es alrededor de 10 millones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay que estar en contra de esos procedimientos truculentos que siempre le sacan la vuelta al Estado y sacan ventaja. De acuerdo con lo que dice, en cuanto a que hay que ser transparentes, y creo que acá ha habido un problema tal vez de comunicación, porque no se ha entendido bien el tipo de contrato que ha habido entre el gobierno y Joiners. El gobierno, el Estado, se dio cuenta que la anterior plataforma tenía algunas deficiencias, unas deficiencias que no permitían el traqueo de los usuarios. Es decir, no se podía revisar verdaderamente cuántas personas estaban comprando, porque el año pasado solamente, y esto acá lo acaba de corroborar el señor Juan Stoyzer, que estuvo en el programa anterior, el año pasado, que no fue el mejor año para el turismo, en el Perú y específicamente en el Cusco, hubo un desbalance de 80 mil entradas, entre las que, 80 mil personas que fueron a Machu Picchu sin haber comprado entradas. Entonces, era una plataforma que traía estos problemas de informalidad, y lo que ha querido hacer el gobierno es contratar a Joiners simplemente de manera interina, hasta que ya puedan verdaderamente tener una plataforma de acuerdo con la coyuntura actual. Y justamente lo que ha dicho Joiners es que desde el 20 de enero han dicho no vamos a cobrar ese 3.9% que era parte del contrato, solamente vamos a cobrar los 3.600 soles, como usted bien ha dicho, que corresponden al alquiler de la plataforma. E incluso Joiners, ya ha dicho, ¿saben qué? Veo que eso trae problemas, preferimos adelantar el contrato, adelantar la finalización del contrato que debería terminar en agosto. Están dispuestos a terminarlo para que haya, nuevamente, como usted bien ha dicho, una nueva licitación o que se encuentre un nuevo contrato. Y lo que ha dicho la ministra es que sí lo ve como una viabilidad que en los próximos 60 días se desarrolle una nueva plataforma, una nueva plataforma que no sea volver a la anterior, sino que una nueva plataforma que tenga las características como para poder monitorear adecuadamente, fiscalizar verdaderamente y tener el registro de cuántas personas entran. Porque ha habido ya antes, en el pasado, algunas mafias vinculadas justamente a la venta de entradas, y eso es lo que queremos evitar. Sí. A ver, una cosa es el discurso armado, o sea, para el público, y otra cosa es la realidad. A ver, pasamos por acá. La Contraloría de la República ha intervenido. ¿A cuántos que son programadores y administradores del sistema le han responsabilizado? La corrupción, que presumiblemente existe, y responsabilidades penales y administrativas, está en el sistema administrativo, más no en el sistema. Entonces, aclaramos eso. ¿Y qué hace la señora ministra? A uno de los que están dentro de la relación de que la Contraloría ha identificado, los ha traído acá como asesor principal del ministerio. ¿Se refiere al administrativo de cuál es la plataforma? No, a uno de los que ha determinado como responsable la Contraloría de la República, el señor Buendía, se los ha traído como asesor. Y eso lo hemos emplazado, y justamente ha dicho, sí es, y ha confirmado la ministra. Entonces, o sea, si yo veo que a alguien, la Contraloría, lo está observando, y estoy luchando contra la corrupción, y lo voy a traer como asesor principal, no sé. La verdad, al menos yo no tomaría esa decisión. Bueno, pero eso es algo muy puntual, precisamente, respecto al caso de hoy. Pero esto es importante. Ahora, el tema de sistemas, a mucha gente les paran sorprendiendo. Hay gente que dice, trazabilidad. Ahora, a ver, cada software, cada programa, tiene sus diferentes versiones, y nunca se va a volver a la versión anterior. Entonces, evidentemente, a estas alturas, se va a tener que, y se tiene que elaborar, una nueva versión, una nueva actualización, donde siempre en el sistema informático se presentan nuevos procesos y demás, y esto va acogiendo y va incorporando. Ese es el objetivo del Ministerio de Cultura, tener un sistema que sea del Ministerio. Pero en el Interim, lo que han hecho ha sido contratar con empresas jovenas que tienen la especialización para hacer el tipo de ventas. No, no, lo que han querido es entregar, y lo que están buscando es que una empresa, sin participar en licitación, tenga, o prácticamente, se adjudique casi anual, alrededor de 10 millones. Pero era solo por un año, para tener ya la nueva plataforma. No, no, no. Y para no pasar por el procedimiento de contratación del Estado, han dicho, ah, no, no voy a cobrar los 10 millones, y digo, mi sistema cuesta 10 millones, entonces voy a tener que pasar a un concurso. Mejor, cobro un porcentaje, una parte, y otra parte, para no llegar a los 40.000 soles, a los 36.000 soles, hago la operación, y justo a ese monto, por menor cuantía, me lo adjudica. Pero ¿por qué piensas que había mala intención ahí? O sea, 3.600 soles es lo que cuesta el alquiler de una plataforma. No, pero lo que pasa es que la plataforma no te cuesta, primero, ese monto. Segundo... ¿Por qué no? ¿El alquiler de una plataforma mensual? No, no, no. ¿Para vender una entrada? No, 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 no te va a costar. ¿Por qué? Porque la plataforma lo tienen que construir. No, pero están alquilando el espacio de la plataforma de Joinas. No, 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 pero Joinas, ¿cuántos macho pichos hay? ¿Un solo macho picho? Ya, en todo caso, Joinas, ¿dónde ha tenido una... Hasta ahorita están pidiendo toda la información, recién están pidiendo la información a la DDC. Si al contrario, si lo que ha dicho la ministra es que desde que se ha instalado Joinas como venta de boletos online, la venta se ha aumentado significativamente. No, a ver, vayamos... Por lo contrario, usted ha dicho que lo más importante para la región es el turismo, que es el 80% de la economía, sin embargo, un millón de salas se pierde en cada día de hoy. Aquí lo que nosotros decimos es que a todas las personas que están involucradas en temas de corrupción, por favor, ¿dónde están? ¿Quiénes son responsabilidades penales? ¿Quiénes son responsabilidades de las iniciativas? ¿Quiénes? No, si supone la ministra ya lo tiene identificado. O no hay. O es que solo... O es solo una perorata barata para decir corrupción, corrupción. Si me dices corrupción, ya, nombres, apellidos. Claro. En este mismo lugar. ¿Cuántos están investigados? Mientras tanto, mientras se investiga, se le otorga la venta de boletos a Joinas, que recién está efectuando desde octubre y ya ha anunciado que quiere adelantar el vencimiento del contrato para evitar este tipo de conflictos. ¿Hace cuánto tiempo están, el Cusco está solicitando la reorganización total de la DDC? No es de ahorita. No es de ahorita. Porque siempre en la parte de esta iniciativa se han venido presentándose ciertas irregularidades y la población lo sabe. Entonces, el problema es que de un tema como este, sacar ventaja, implementar un sistema y obviamente Joinas va a tener una ganancia de 10 millones. ¿Quién saca ventaja acá? 10 millones, si 10 millones corresponden a 3.9%, eso quiere decir que el otro 65% más equivalen a 250 millones, que son para el Estado peruano. No. 10 millones es lo que cuesta el servicio. Pero, ojo, si tú implementas un sistema... No, 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 pero mira, si implementas un sistema, el sistema del Estado, obviamente no vas a tener ese gasto. Tú vas a tener menor gasto y esos recursos... Tienen que contratar a personas, tienen que pagar planillas, tienen que pagar CTS, tienen que pagar seguro, tienen que pagar esta infraestructura. Pero si fuera así, ¿y que acaso Joinas va a sobreexplotar a la gente? No, pero por eso las empresas saben que que necesitar puede ser mucho más barato que contratar. El Estado y la empresa tienen que pagar los mismos beneficios laborales. Por eso, al Estado le cuesta contratar para poder suplir eso de ahí. Joinas ya se ha especializado en la venta de entradas, entonces no tiene que contratar a más. Mira, Joinas, antes de entrar, no ha vendido ni un boleto para, digamos, para un centro arqueológico como Machu Picchu. O en alguna maravilla del mundo vende Joinas. Joinas vende entradas para eventos. Para fiestas. Además vende también. Para fiestas. No, para todo tipo de eventos culturales y también para lugares arqueológicos. Dentro de su página tiene 8 o 9, cuela, línea de Nazca. Pero eso es otra cosa. Son también sitios arqueológicos. ¿Por qué no lo han licitado? ¿Por qué no lo han licitado? ¿Y por qué han firmado una adenda? Eso nomás nos debería parar la oreja. Yo he visto en tu Twitter que has subido, has compartido lo que ha dicho, no sé si es un periodista o no, Lleno Román, que es esa teoría. Bueno, esa teoría, esa teoría, lo aclararán. Lo que la ministra ya ha dicho que eso es mentira, incluso ha amenazado a este señor Lleno Román con una denuncia penal. Como corresponde, seguramente. Pero esa es otra cosa. Pero aquí el tema es lo siguiente. Aquí las cosas tienen que andar correctas. Aquí las cosas... Pero, esa es la justicia de la ministra, ese es el tuit que usted compartió, y la ministra dice... Perdón, que usted retuiteó, para no atribuirle a usted cosas que le gustan. Yo soy responsable de cualquier cosa que... Rechazo totalmente esta información tendenciosa y totalmente falsa. Ahí está, lo está aclarando. Dice, investigador tendrá que probar sus dichos en el marco de la denuncia penal que le plantearé. Entonces, la teoría de que se adjudicó a Joinas este contrato por, presuntamente, los familiares de la ministra, es una teoría que se cae en pedazos. No, 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 pero eso hay que... Gino Román será la persona que absorbe ese tipo de preguntas, ese tipo de cuestionamientos. Pero aquí, de algo que tenemos que estar de acuerdo en lo siguiente, Francisco. No podemos permitir trucos para poder adjudicar a una empresa, evidentemente, alcanzando tres fichas, te consulto, te consulto por invitación. Porque si desde el primer momento Machu Picchu hubiera estado, cualquier otra empresa seria se hubiera presentado. Y eso es lo único que pide Cusco. ¿No les molestaría si mañana se abre una licitación y participa...? Por supuesto. ¿Quién estaría en contra de eso? Porque, no, lo que usted ha dicho en una entrevista es que quieren que realicen a la plataforma anterior, que era machu picchu.togo.pe. Lo que nosotros hemos planteado, o sea, si no va a entrar joinas, entonces van a seguir vendiendo como siempre han venido vendiendo. Bueno, lo que ha planteado la registra es que van a darle 60 días de gracias a joinas para poder hacer una plataforma, porque tengo entendido que esta plataforma, que es la que estuvo vigente por casi 10 años, es un poco obsoleta en sí misma, no permite pasarela de pago, y es mejor crear una nueva. ¿Pero le decían cómo estaban comprando si no permitía pasarela de pago, si estaban comprando con efectivo? No, pero la pasarela de pago, al parecer, no podía conversar con distintos lenguajes sistemáticos para poder aunar a todo el registro. Eso es fácil, un forense, informática, le pides y te la va a explicar. Hasta ahorita no han hecho ni siquiera eso, ni siquiera conocen el sistema. Al final de cuentas, mira, el TDR, te cuento que el TDR, uno formula los términos de referencia para hacer un contrato con el área usuaria, y para contratar con joinas nunca le han preguntado al área usuaria. Cuando dice área usuaria, ¿a quién se refiere? Área usuaria es DDC. La DDC, la unidad informática, es la que conoce y es la que debe informar. Aquí han consultado a otra área... ¿El usuario no sería el posible turista? No, 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 no. ¿El usuario de la web? No, no, área usuaria me refiero dentro de la estructura de la DDC. O sea, tienes que consultar cuáles son los requerimientos y todo el tema técnico al área donde se va a implementar. O sea, la área informática debió dar el informe bajo qué criterios tiene que tener y se va a contratar. Y nunca le han dicho, ¿sabe a quién han consultado? ¿Y por qué tenía que consultar con la DDC? Porque así te establece la norma de la contratación del Estado. Ahorita, si tú vas a comprar, ya te digo, ¿no? Para construcción, fierros, tú no puedes consultar a la secretaria. Por supuesto, pero en este caso el Ministerio de Cultura, como un ministerio de gobierno... Es que es un órgano que no es especializado, no le corresponde. ¿El Ministerio de Cultura no es especializado? No, 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 no corresponde. Es el área que no corresponde. O sea, si tú vas a comprar, le vas a poner al área legal, le vas a pedir para que te diga las características técnicas que tiene una computadora o una laptop. O sea, tiene que ser el área informática. Y eso lo dicen las normas de contratación del Estado. O sea, es lo mínimo. Y eso tampoco han hecho. ¿Y por eso quieren interpelar a la ministra? No, por eso y muchos temas, en temas de turismo. Nosotros nos hemos sentado con mi colega Ruth Luque y hemos dicho, vamos a hacer, y otros congresistas han alcanzado diferentes preguntas y que se tienen que aclarar respecto a cultura en general. Así que hemos formulado un conjunto de preguntas en las que deberá la señora ministra responder en el Congreso. Porque esa es la parte de fiscalización que nos corresponde a nosotros. Por supuesto, en breve, si es que se puede, nos adelanta alguna de las preguntas e interrogantes. Pero mientras tanto vamos a ver un video del gobernador regional de Cusco y el alcalde de Machu Picchu. Hermanas de Machu Picchu, del Cusco. En estos momentos nos encontramos junto con nuestro alcalde del distrito de la linda tierra del santuario en donde después de haber hecho las indagaciones de haber buscado como corresponde una solución al problema que hoy tenemos con la venta de boletos hemos logrado contar con profesionales que nos permitan retornar a la plataforma de la Dirección Desconcentrada de Cultura pero esta vez administrada en la nube virtual. Y con ello garantizar transparencia, trazabilidad, auditoría y que en el proceso nosotros, desde el gobierno regional, elaboraremos el software acorde a los estándares exigidos a nivel mundial para que nosotros podamos garantizar una compra transparente en los boletos para el santuario histórico de Machu Picchu. En ese sentido, estamos acá trabajando, llevando las soluciones y a su vez esperamos en el anuncio de nuestro alcalde poder decir que nosotros garantizamos la paz, la tranquilidad y el desarrollo no solo de Machu Picchu, sino del Cusco y del Perú en base al turismo. Hermanas y hermanos de Machu Picchu y la región del Cusco, el gobierno local garantiza el levantamiento de las movilizaciones para que nuestros ministros, nuestro gobernador regional puedan estar presentes en Machu Picchu pueblo para iniciar la instalación de la mesa de diálogo. Los esperamos. Bien, veíamos un breve mensaje reciente. Debo mencionar que estuvo acá hace unas semanas el gobernador de Cusco, me pareció un señor muy sincero, muy honesto, preocupado además con las situaciones o necesidades de Cusco, pero me llama la atención porque esto contradice un poco lo que ha dicho la ministra. La ministra ha dicho que no tiene planes de eliminar el contrato y, por otra parte, al parecer, lo que vemos ahorita también contradice el plan de crear una plataforma nueva. No sé si lo que ha dicho es con consentimiento del gobierno central o en conversación o es una especie de negociación, levantamos la huelga y nos permiten esto. ¿Cómo lo interpretas tú? Primero yo quiero saludar al señor alcalde y al gobernador regional de poder buscar una salida. Ellos no están pensando en imponer un sistema a rajatabla, ellos están pensando en el turismo para la región y la región del Cusco es el que más se preocupa por el tema del turismo. En todo caso, yo creo que el diálogo bajo términos y orientaciones claras es correcta, pero si me vas a decir, vamos a dialogar para que te imponga algo, mejor ya no conversemos, impónemelo. Entonces, yo creo que siempre es bueno la persuasión y el convencimiento y pensar en el país, o sea, pensar en la integridad del Estado y no en intereses mezquinos que puedan existir por ahí en algún resquicio. Pero tampoco podemos permitir que cada vez que un grupo de la población se sienta en disconformidad, se le va.